Este domingo, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional, conversaré con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre la defensa de los derechos humanos en Venezuela, el caso Monómeros y las 25 órdenes de captura, las alcabalas policiales, la violencia doméstica, el acoso escolar, la pedofilia y el microtráfico de drogas. Análisis situacional, domingo, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, por Globovisión.